No se dé la tensión entre Irán, Israel y los Estados Unidos. En Tel Aviv y en Washington toma fuerza una propuesta para acabar el programa nuclear iraní que contempla una salida militar. En Teherán, el tono también es desafiante y el régimen de Ahmadinejad no ahorra expresiones beligerantes para sus opositores en Occidente. En medio del fuerte intercambio verbal, el régimen iraní anunció la construcción de una nueva instalación atómica. Las últimas 36 horas han sido intensas en el intercambio verbal entre Washington, Tel Aviv y Teherán. Reuniones al más alto nivel y declaraciones públicas con tono beligerante siguen produciéndose a cada momento. Israel y los Estados Unidos aumentaron la presión contra el régimen de Ahmadinejad ante la sospecha de que su programa nuclear tenga fines militares. Tener una bomba nuclear o tener una guerra, de un modo u otro, el programa nuclear iraní debe ser acabado. Del lado iraní, las reacciones no se han hecho esperar, en la voz del propio presidente de la República Islámica. No creo que haya una persona que tenga la valentía necesaria para ordenar un ataque militar contra Irán. Estados Unidos e Israel nunca van a tener la oportunidad. De ahí que el presidente Barack Obama y sus secretarios de Defensa, León Panetta, y de Estado Hillary Clinton tengan programado un encuentro para el fin de semana con el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak. La Casa Blanca confirmó que el tema central de la reunión será Irán. Pero Ahmadinejad reiteró que no hay nada irregular en el programa nuclear iraní. No estamos preocupados de que ellos tienen posiciones contra nosotros. El informe de agencia no tiene, digamos, el valor jurídico. El director general de esta agencia también sabe que eso es un informe político. Sin embargo, la comunidad internacional mantiene las dudas sobre los movimientos del régimen iraní y no reduce la presión que se ve representada en más sanciones contra Teherán. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido preparan un nuevo paquete de medidas contra más personas y empresas involucradas en el programa nuclear iraní. En su más reciente cumbre, los 27 países de la Unión Europea aprobaron sanciones contra Teherán, pero no ordenaron un bloqueo a la compra de petróleo iraní. Un hecho que parece no detener a Irán y a su gobierno que este jueves anunció la construcción de una nueva planta nuclear en la región de Isfahan. Según la información oficial, la planta producirá materiales para uso agrícola y médico. Marcos Pekel, en nuestros estudios tú hablabas ahora de unos episodios que han generado tensión más allá de lo que veíamos ahora en esta nota de nuestro programa donde se hablaba de la construcción de una nueva planta atómica. Tú hablabas de unos hechos que llamaron la atención. Por lo menos entendemos que el 21 de mayo hubo un arresto por parte de Teherán de 30 personas que ellos sospechan son o hacen parte de un grupo de agentes pagados o patrocinados por Estados Unidos haciendo espionaje en Irán. Hablaba de explosiones importantes en diferentes plantas nucleares que han terminado con la vida de algunos militares y también de un instructor directamente de energía nuclear. Pero a eso se le suma la toma de parte de estudiantes a la embajada británica y también se le suma ahora este avión de última tecnología americana que cae y que cae en poder del suelo iraní. ¿Toda esa tensión a dónde va a llevar? Porque esto empieza a hervir. No, yo creo que yo no me atrevería a decir a dónde va a llevar. Es obvio que el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de hace un par de meses, donde habla claramente que Irán está en proceso de desarrollo de armas nucleares, donde se encontraron sitios donde se pueden hacer ensayos, donde se encontraron reactores que no han podido ser inspeccionados por los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo cual es un informe que tiene validez y legitimidad internacional, pues muestra que Irán está contrario al acuerdo de no proliferación desarrollando armas nucleares. Y eso debe preocupar no solo a Israel, debe preocupar a países como Arabia Saudita, que es el principal enemigo en la geopolítica regional en este momento de Irán, que ya anunció también que va a comenzar un programa nuclear, claro, incluso dijo hace unos días uno de los ministros saudíes que serían consecuencias inconcebibles si Irán logra tener armas nucleares que Arabia Saudita no se va a quedar de brazos cruzados. Irán además amenazó a Turquía también hace unos días diciendo que en caso de un ataque Irán va a bombardear las bases de la OTAN en Turquía. Por lo tanto, ahorita hay muchas palabras y eso de Ahmadinejad, también me recuerda mucho a algunos de los líderes árabes como Nasser en su momento, quizás como Saddam Hussein, que amenazaban y amenazaban y amenazaban y amenazaban, pensando que con las amenazas podían evitar algún tipo de acción militar. Yo no sé si va a haber una acción militar o no, eso no puedo en este momento predecir, pienso que Israel tiene razones serias de estar preocupado con un programa nuclear, con un presidente que anda permanentemente hablando de la destrucción del Estado judío, con un presidente que viola el tratado de no proliferación en una situación de inestabilidad al interior de Irán también. Recordemos las elecciones de 2009, todos los temas que generaron. Por lo tanto, Israel tiene razones reales para estar preocupado, Arabia Saudita tiene razones para estar preocupada, Turquía tiene razones para estar preocupada por el programa nuclear iraní y todas las opciones están encima de la mesa. Si la diplomacia y las sanciones no van a lograr su efecto, pues la acción militar no es descartada, pero que sea inminente, como se está diciendo, que ya los vientos de guerra soplan en la región, yo no lo sé. Jorge Bertringer, en Madrid y España, ¿qué puedes tú entender de lo que pasó el 29 de noviembre en la toma de la embajada de Gran Bretaña en Teherán? La versión inicial es que fueron un grupo de estudiantes que se tomaron por la fuerza de esta embajada, pero también hay otra versión y dicen que hay o que participaron agentes infiltrados de la guardia directamente de Ahmadinejad. Bueno, yo con toda franqueza eso no lo sé. No sé si hubo agentes infiltrados o no. Lo que sí sé es que en este programa se está acusando a Irán de no respetar las leyes internacionales, pero no se está diciendo absolutamente nada de actuaciones de Estados Unidos y de Israel, que por otra parte pueden estar justificadas. Yo no discuto esto. Que evidentemente quiebran el derecho internacional. O sea, el dron que acaban de derribar los iraníes, probablemente con tecnología rusa, era evidentemente una violación del espacio aéreo. O sea, que aquí decir, no, mire usted, es que estos son malísimos y los demás son hijos de la caridad, pues no, tampoco. Ni los demás son hijos de la caridad ni estos son malísimos. Y yo creo que había que llegar a algún tipo de acuerdo. En relación con la señora Clinton, yo no sé si es por la edad, pero está empezando a desarrollar, digamos, un excedente de energía que no es exactamente en estos momentos lo que el mundo necesita. Excedente de energía de intervenciones en Ucrania, de intervenciones en Georgia, de intervenciones en Rusia, de estar calentando la cuestión en relación con el tema iraní. Yo con toda franqueza, o sea, es que no entiendo muy bien qué es lo que pretende la diplomacia norteamericana en estos momentos. ¿Por qué? Con toda franqueza, antes hemos hablado de Nasser. Bueno, ojalá Israel hubiera llegado a un acuerdo con Nasser. Vamos a ver si es más fácil llegar a un acuerdo con los que acaban de ganar las elecciones en Egipto, que lo que hubiera sido llegar a un acuerdo con Nasser. Porque con los socialistas árabes se podía llegar a hablar. Ahora, con los fundamentalistas musulmanes, ya veremos si es así de fácil. Ya Israel una vez metió la pata, cuando jugó jamás en contra de la OLP, cuando jugó jamás en contra de Yasser Rafat, y luego ha pagado una factura considerable. Por lo tanto, sería el momento de que Israel empezara un poco, digamos, también dentro del mantenimiento absoluto de su seguridad, que yo comprendo que es su objetivo principal, que empezara también a ver un poco las cosas con más serenidad y con más tranquilidad. Porque con toda franqueza, jugar a la desestabilización de todo aquel que el día de mañana podría ser que, en función de que su tía o su sobrino le diga, sea una amenaza contra Israel, con toda franqueza, no conduce a una política exterior coherente. Por otra parte, habría que ver también en Estados Unidos, en estos momentos, habría que ver también en Estados Unidos en estos momentos, ¿cuáles son los problemas del señor Obama para ser reelegido cuando el señor Obama ha demostrado ser un catastrófico presidente de Estados Unidos, que no logra hacerse con la situación, que no logra dominar el Congreso ni el Senado, y que en estos momentos está a verlas venir? Yo con toda franqueza, mire usted, yo es que soy español y francés, entonces estoy mucho más cerca de Irak, de Irán y de todos estos países que Estados Unidos. Reconozco que el Estado de Israel está más cerca aún que yo. Bueno, vamos a encontrar una postura un poco intermedia y calmar un poco el juego, porque hasta ahora las intervenciones norteamericanas han sido una catástrofe. Lo han sido en el Líbano, lo ha sido en Somalia, lo ha sido en Irak, lo está haciendo en Afganistán. Por favor, a ver si menos Coca-Cola para menos Ayatolas. Permíteme, Jorge, hablamos con Stephen Donahue en Washington. Stephen, ¿qué piensas de lo que dice Jorge Berstringe? Porque él está hablando que posiblemente en Occidente estamos viendo el problema de un solo lado y que estamos ignorando también algunas agresiones por parte de Estados Unidos y de Israel. Y que de pronto hay que bajarle un poco a la espuma para hablar menos de hostilidad y un poco más de diplomacia. Bueno, yo creo que los que no tienen con qué tener una diplomacia internacional pues tienen mucha capacidad de hablar y no mucha capacidad de hacer. Los Estados Unidos desafortunadamente o afortunadamente está en una posición de liderazgo en el mundo y alguna gente que no ha tenido la capacidad de llegar a esos niveles pues acusan mucho y hablan mucho pero no hacen casi nada. En el caso de algunos de los países europeos siempre han acudido a los Estados Unidos a buscar apoyo cuando hay algo necesario para que ellos, para sus propósitos internacionales diplomáticos y en este caso los Estados Unidos con el apoyo de muchos y muchos países de todo el mundo y de las organizaciones internacionales vistas en muchas de las resoluciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad ven que la situación en Irán es una que no se puede dejar seguir hacia adelante, que la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares cambia la estructura y el balance político, el balance militar en la región, en una región muy importante para el flujo energético para diferentes partes del mundo, especialmente Europa y Asia y entonces es una situación que, gusteles o no, los Estados Unidos están tomando una posición de liderazgo para tratar de buscar soluciones y los que acusan desde el lado de que no se está haciendo bien y todo no ha salido perfecto, pues es muy interesante escucharlo, pero no tiene mucho peso real. Bien, gracias. Hacemos una primera pausa en la noche de NTV24.